Mancon 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 El bofetón Oye, ¿vienes alguien? Sí, sí Del otro avión no veo a nadie Sí, a la izquierda Porque estarán ya abajo recargando ¿Sí? Uf, no Uf, caigo fatal, ¿eh? Aquí un tío, ¿eh? Delante mía, ¿eh? Sí, sí, sí Ese va muy fresco, ¿eh? En amarillo acaba de caer Hostia, tengo arma, tú Espérate, igual me lo mato No tiene arma, se va para arriba Encima tuya, Oliver ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No, el lag Uy, man, es el bombazo que te lo ha pegado No tengo arma Para variar I love the shit Joder, macho, qué joder ¡Auye, por favor! No callas, cabrón Info, mané Delante mía, un metro En la escalera Estoy para arriba tocado No tengo que hacer con el chaleco Bueno, así ni como lo he tumbado Claro, disparante de cadera ¿Tienes una curita? No Tengo análisis Capito, yo tengo dos kills Déjame uno Cuidado, no, mané No, no, me están disparando a mí Vale, voy Toma Tengo aquí uno, tranqui Asus delante mío, Libeti ¿Dirección? Pues dentro de esto creo que está Voy a ver contigo ¿Aquí tú crees? Yo he escuchado por aquí Arriba, arriba Aquí, aquí, detrás de esta pared Yo tengo que mirar la gapa disparate Nos están pusheando por abajo Una mierda Sí, 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 a tu izquierda ya Cerca Tiro por cuatro Ahí dentro, está ahí dentro Abro puerta, ¿eh? ¿Meto flash? ¿Y entráis? He metido una flash, ¿eh? Aquí ¡Apepo! ¡Data! Uno de vida, uno de vida ¿Dónde estáis? Detrás del autobús ¿Tumbado? Tengo que pillar a Oliver, ¿eh? Jesús, estás solo ¡Vele, vele, vele! ¡No! ¡Arriba! No, ¿cómo tiene ángulo? ¿De dónde me ha datado, tío? No lo sé Sí Se está aquí, Jesús Te quedaste ¡No ha soltado la piña! O revienta la granada O revienta No Estamos bien Sí Bien, Oliver la atapó con su cuerpo Para salvarte, manco Bien hecho, Oliver Joder, ha sido muy héroeico eso, ¿eh? Paso arriba Tiene de todo Déjamelo te arde ¿Eres un kit? ¡Vaya, ticha! Kit Estirado a mi derecha ¡Ve, ve, ve! Dale, Rey Cúremelo, eh Va por fuera, creo Por aquí Sí Muerto Vale Pistola de Bengaleiro ¡Hostia, Oliver! ¡Correr, correr, correr! ¡Oli, oli, 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 oli! Que quedan tres minutos Ah, vale, vale Joder, tío O sea, me quedo atascado en la pared, tío O sea, es muy de noob, ¿eh? Pego mi puta madre Puede ser peor Mira cómo ha muerto Oliver, tío Es de primero de Pug Bueno, hemos salido De una situación difícil Muy complicada, por cierto Estamos unidos Y bueno Ya no hay más gente Somos los ganadores Escucha unos pasos Por amarillo, creo No estoy seguro A ver, pues venga Vamos a limpiar Vamos a levantar a Oliver Cruzo Sálvame Me ha ampliado Uy, se lo quito el tres Qué rico Eh... ¿Qué hacemos? Venga, Oliver ¿Pero la habéis rebido ya? Eso que suena, ¿qué crees que es? O no A buenas horas, mangas verdes Bien cubierto, ¿eh, manco? Vale Gracias, tío Me sentía muy seguro Mete un humo, tío Tú y oro, tío Me ha dado cover, tío ¿Tú llanto? Tengo tanque Los pillo Tengo ocho kits Pasos, callar Tío, tres kits Estamos fuera ¿Cómo está, tío? ¿Para qué caiga allí, Oliver? Pasos Tengo tanque, ¿eh? Lo tiramos allí mejor, ¿no? Lo quieres tirar aquí Vale, vale Vale, vale Cojo coche Me voy Sí, vuela, coño Eh, mis humos Voy Si llevo una MG Que os va a dar la partida, tío Pasos Y viciando Y viciando Y viciando ¿Dónde quieres ir, Jesús? Estadio Estadio igual hay peña, ¿eh? Sí, por eso vengo por el norte Para tirarme en este heli Y subir arriba Vale Saludos Tío, profesional, tío Está tres pasos por delante, ¿eh? Tres pasos, no Treinta años Muchos más No, eso tú Lo daño tú Que eres el abuelo del equipo Perdona que te diga Pero te saco unos días, ¿eh? Eso lo estás diciendo tú Y son amenazas, injuria, infundada Pero denúnciame Vamos a juicio Te gano No quiero porque me das lástima ¿Cómo podemos explicar esto? Oye, si en vez del cajón este Pido el cajón de luz Vale Espérate que todavía no hay Lo tiene aquí en medio Todavía no hay Vale Lo tiro, ¿eh? Tíralo ¡Bum! Mira, me ha chacado con él Rondolig, dice Pero Qué deporte se va en este campo, tío Fuguito Rondolirondo Atletismo Oye Eso son para Para chutes, ¿eh? Me he encontrado Una caja, tío No, ya te veo muy calladito Voy a coger balas del 7 Eh, paracaídas, chavales Que van con nosotros, creo, ¿eh? Por 2.80 No, irán al Pirulí, ¿no? Irán allí Pirulí o por el... Sí, tiene pinta de gano el Pirulí ¡Ah, le he dado! Me subo rápidamente ahora por fuera, ¿no? Dale, dale Ese es fácil, ¿eh? Vienen pa' acá, ¿no? No lo sé ¡Oh! Muerto ese ¡Mama! Viene pa' acá, viene pa' acá Sí, es verdad Otro muerto Y el que queda no sé dónde está Vale, aquí, aquí abajo Vamos delante mío En la roca Abajo En la roca hay uno, ¿eh? Está en amarillo, ¿eh? En la roca Joder, qué mala suerte tengo, tío ¡Eh, que hay otro! A uno de vida, ¿eh? Yo también Vete, vete, manín Está vale, lo tengo aquí Me tengo que curar No, no, me tengo que curar En rojo ha quedado uno, chicos No Te quiero, te quiero Me mata Coño Ayudarme Tirado Buena Pues me queda el otro El que se había marcado en la roca Que estaba en amarillo No, 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 Oliver, no Ve a darle res, tío Eh... No, por aquí no puedo subir ¡Eh, manín! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué quieres? ¡Que vayas a darle res! Ah, voy No lo había visto caer Escúchame Cubrir ¿Esa piña? La tiré yo Acabo de meter en la roca Y no lo maté Cubrir rojo Chicos, cubrir rojo Buena Buah, como se me ha ido La MG, tío Me ha caído directo Sí Cae en mi crate Tengo móvil Ojo Poca cosa, tío ¿Qué ha robado a M&M? Nada Tío, pero qué ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa, tío? Yo con M&M, como siga, así no juego, eh ¡Oh, oh! Pero si no ha robado nada, man ¡Qué es broma! ¡Qué es broma! ¡Qué es broma! Solo roba un botiquín de los que te curan enteros Es broma, es broma Bromi Aquí había otro crate, chavales Ha pillado a M&M Hay gente por el este, tío Los rumanos son del este Por cierto, estamos fuera de zona, eh Ahora mismo, acabasela ¿Dónde está el que murió aquí, tío? Ahí arriba Acabo de saltar esta valla del tirón No puede ser Te ha quedado el track aquí, Oliver Quiero ¿Quieres verlo? Sí, sí, sí Hostia, pues esa es buena, eh, man, eh No es mala Eh, tiros por atrás a tope, eh Sí, por eso estaba llamando para aquí Hay gente que viene de allí fuera Estos son matables, tú, seguro ¡Ey! Una escuadra aquí, muy matable En rojo conmigo Eh, sabéis que tenemos que irnos fuerte, ¿no? ¿Por qué no dan mil balas, tío? No entiendo nada, tío No hay caída ¿Hay coche en el garaje? ¿Va a pillar dos? Sí Uy, vaya Vamos, Emanem, tío ¿Han todos muertos ya en naranja o no? No, no, no Están vivísimos Tenemos a uno y se están levantando Hay gente bajando por 175 Oliver, recógenos Vámonos, vámonos Emanem Vale, me tiro, pero están bajando Voy, voy, voy Corre, cojo Se han ido ya Los coches se han ido Espera, espera, espera ¿Qué árbol, tío? De 175 Hay un bosque lleno de árboles No sé que está disparando Tiene que ser No está lejos de ti, eh Bueno, es it Está ya a tu izquierda, ¿sabes? Tío, sin info Me voy Es que no marca ¿De qué árbol, tío? Que hay 500 ¿De qué árbol, tío? Joder, estoy Desde mi coche, Jesús No estoy viendo tu pantalla Pero marca, tío Marca cuando hay un marcador Ya le he metido una bala En el coche Está ahí detrás En el árbol Está en 20 ahora el pavo Ah, gracias Tengo que descartarlo ¡Eh, conmigo! Una squad Aquí Uno tumbado Meter piña aquí En el árbol Muertos Tenían casco del 3 Casco del 3 Casco del 3 Salutitis, a zona Voy De cojarme aquí Es que no tengo balas No tengo balas, tío ¿Tú tienes casco del 3, Manco? Sí Vale, pues voy para allá Joder, ¿dónde el otro día, tío? Otro casco Tiene que estar por ahí Vale, lo tengo Vamos Coche arriba Hay un tropa ahí delante tuya Jesús, a la derecha No sé si lo ves Tenemos coche a la derecha, Manin Nos disparan desde atrás Gente a la izquierda No hay que contarnos los cuatro, ¿eh? Pasa, Schneider Gente aquí, ¿eh? Joder, tío La casa dos plantas, ¿vale? Igual avanzaron Esta casa dos plantas, ¿vale? ¿Subo? Estamos llegando, chicos No os calentéis Hay gente en el primer hangar, ¿vale? Hay un coche aparcado Están fuera de zona esos, ¿eh? Joder, tío Se le sangre como de cochino, tío Paran, ¿eh? No, no son parados No, no En amarillo En amarillo hay gente, sí Y el otro equipo debió avanzar Tened cuidado Otro coche aquí Audio, tío Pero no te vayas tanto, Jesús Vamos juntos No, no me estoy yendo Estoy limpiando, tío No, no limpies solo Aquí, caja Chicos, a nosotros Nos hayan disparado desde rojo Y tienen que venir Deberíamos estar tranquilos En un edificio Y ya está, tío No me voy a subir aquí Las casas son muy pequeñas Hay cuatro, tío Ahí Y ya está de aquí A la china, ¿eh? Junto a China Es que te puedes subir al tejado A ver si no me disparan Es raro que no me estén disparando Desde el hangar Mierda Están haciendo Desde el hangar ¿Qué? Van pegar Tengo P90, ¿eh? Por si disparo no asustéis Mira, esos son los de rojo ¿Está cerrando ya? Eso está Oh, sí Vamos en el medio Ojo Tiene gente por la montaña Esta, ¿seguro? Asá y que vale nota, tío Vamos a querer los coches De momento, ¿no? De momento, no Como cierre de bala montaña Igual, sí Vamos para el chute ¿Dónde? 30 Hostia Que casareñazo, tío Está atrás, ¿no? Sí, tío Me cago en su puta vida De los almacenes Joder, puta Pero ¿cómo me ha podido dar ese, tío? ¿Qué pasa? De la roca de compaun Está atrás Ha entrado en el compaun De él, para caídas Ha llegado En la roca esta hay uno Estaba amigo del compaun Seguramente No, esos son los que venían de fuera de zona Uy, me están haciendo aquí un spam curioso ¿Qué spam? Están diciendo que le tengo que meter un full auto a manco, tío Pero además es que es un llamamiento, ¿eh? Porque no es del clan Tato, tío ¿Mmm? Asómanme en la roca Buena ¿Viene? Ema, ¿eh? Ema, necesito un kit ¿Alguien me puede dejar un kit? Yo tengo seis Déjame uno, porfa ¿Ey, ese humo? Eh, aquí, gente aquí Me disparan desde aquí Tío, ¿qué es aquí, tío? De el puto color Marca Aquí Verde Pero de el color, tío Verde, verde Gracias Los han matado Creo que los han rematado Están tirando humus Hay que moverse, ¿eh? Venga, audio Tengo un kit también, Marco, aquí Polo Hay que moverse Tío, nos movemos Sí, pero tenemos que tener cuidado con los zangas de aquí Pues ya, por eso Irnos ya y guardarles luego a ellos Venga, va Te ha caído un kit aquí al lado Nos movemos, ¿eh? Vale Te veo Ha batido Bueno Uff El otro en el árbol este Pidá el kit, pidá el kit Pues dame las balas, dame las Pidá las, pidá las Toma Ahí te lo ciro O podríamos ir a dos a WM si queréis, ¿eh? No, ya no ¿Qué? ¿Cojo el coche? ¿Dónde somos? ¿Dónde atrás? Sí, tío, colócalo en algún lado Cuidado, te pueden dar ahí, Oliver Aquí ahora mismo no Pues el camp aún no Eso sí, pero aquí ya no Tío, esos tipos de mis balas son de coño Oliver, mira amarillo ¿Tumba ese también? Amarillo, vale En naranja no he tumbado ¿Nadie, seguro? Lo meto limpio Pues para ti, ¿eh? Cubre, cubre Vamos a por estos, tío Vale, vale, ya Deja de mirar ya Cuidado, Mane Mete una piñona del aeronol si puedes Ve con Emma, ve con Emma Buena Voy contigo, Mane Metes flash, tienes flash No, no, no Tengo, tengo, tengo Cuidado, cuidado, cuidado El humo, el humo Joder, tío Dos monchas, tío Me han tirado desde azul Vale Vamos, vamos atrás Rápido, rápido Va bien, va bien el humo Venga, vamos, vamos Rápido Tienen que venir los de azul Sí, y que alguien cubra Les veo Pilla el coche Pilla el coche, pilla el coche Disparad No, me han atropellado No, no, no No se atreven ¿Seguís parando? Han parado, han parado Han parado en el tecido ¿Te he metido otro humo? Piña, te digan, Mane Voy pateado Vamos a pillar la altura Meter a sumo y vienes conmigo, tíos Estos malísimos Tumbao De la izquierda ¿Me aprobó derecha? ¿Ese ha tumbado? Sí Lo veo detrás del poste este Aquí Yo necesito marca, tío En rojo, en rojo Hemos tumbado Voy con Oliver No, no, digo aquí En ese no hay nadie, tío En el siguiente Hay un cambio de nivel Estoy contigo, Oliver, eh No bajes más, no bajes más ¿Te has tumbado? ¿Tumbas aquí dos? Buena Te voy a curar, eh Buena Buena, chavales Me roba un poquito, eh, al final Uf, hay aquí un llamamiento enorme A un full auto a Manco, eh Pígame, ¿por qué? Porque no estás del clan, tío Pero escúchame He rechazado 5 euros ¿En serio? Pero mira Hemos ganado una partida Ya, pero es que a mí Yo prefiero los 5 euros Hagan una partida Ojo MVP listed en IG Ito A A ¡Suscríbete!